¿Hay una palabra para decirle a los pibes algo? Que se cuiden, amigo, que no anden en la calle, que en la calle no le da nada. Ahí va. La tiene. Esa casa rompe toda la ley de gravedad. Y sigue en pie, no se cae nunca. Estamos dando vueltas por todo el barrio del Bimbi. Y eso es bueno, amigos, porque tenemos la aceptación. Si no, acá no entraríamos, amigos. ¿Entendés? Es así. Gente, mi nombre es Frijota. Y esto es Rosario Tour. Van a venir conmigo a dar una vuelta por todos los barrios de Rosario. Hoy voy a empezar por Tablada, pero pronto voy a ir por todos los barrios. Así que acompáñenme por Tablada que nos vamos a meter por todos los pasillos a conocer el barrio. Bueno, mi gente, empezamos el tour por Rosario. Rosario Tour, papi. A ver qué nos espera. Y de a poco vamos a entrar en Tablada. Esto es Dianfune. Ahí se ve. Calle Dianfunes. Estos son pasillos que caen para allá abajo, ¿eh? No voy a poder bajar, pero se ve claramente como es un pasillo tipo favela. Esto sería todo lo que es Dianfune al fondo. No tienen salida estos pasillos, pero bueno, los quería mostrar. Guarda acá. Esto es la planchada de Tablada. Esto es Tablada, la planchada. Acá está todo rico, realmente. Es como digo yo siempre en mis videos, parece que no pasa nada hasta que pasa. Paso hermano, por favor. Así salí de paso en el video de Aski. Sí, hermano. A ver, vamos a dejar todos los barrios representados. Por todos los barrios. A ver, hermano. Somos nosotros. Bueno, me voy a comprar una cinta scotch que necesito pegar una cosa para este celular. Después los veo, chicos. Cuídense, saludos. Dios, sí necesito pegar. En el frente el chino, me dijo. Bueno, como se me mueve la cámara cuando voy andando, se baja porque quedó medio flojo. Voy a comprar una cinta aisladora que haga que quede firme. Espero que tenga. Buenas. ¿Cómo le va, maestro? Estaba buscando una cinta aisladora negra. No, nada más. Le pago con mil. Muchas gracias, maestro. Nos estamos viendo. Bueno, después de unos inconvenientes técnicos que tuve con la cámara que se me bajaba, nos vamos a poder meter más por los pasillos. Los pasillos que le dije que íbamos a conocer en Tablada. Bueno, esto es parte del puente, el puente negro, el puente canalla, ¿viste? Porque está todos los pies de acá eran canalla, ¿viste? Tenés bajadas por ahí, al costado del puente y también por este lado. Yo ya he mostrado varias veces el barrio, pero ahora lo vamos a mostrar mejor. Entrando con la moto por los pasillos. Así que vamos. Nos vamos metiendo despacio porque siempre vemos que de día hay muchos chicos. ¿Cómo andás, amigo? Estoy disfrutando. ¿Todo bien? Metemos tranqui por los pasillos para que los puedan conocer. Sí, estoy grabando, hermano. Bueno, como podrán ver, no me cruzo con mucha gente porque algunos ya al escuchar la moto saben que vengo a hacer un video. Generalmente lo que trato de hacer es que los pibes del barrio también se animen a mandar videos y que puedan agarrar y tener otras cosas para mostrar en el barrio también. Y que no sea siempre, como dicen, la mala conducta. No sé si se va a estar escuchando bien por el tema de que a veces cuando vas con el viento se escucha sonidos. Pero viste siempre, siempre viste, la gente muchas veces me decía, no, no te cruzás con nadie, Jota, no te cruzás con nadie. Es que no me cruzás con nadie. Es que no tenía la oportunidad de hacerlo. Ahora me estoy cruzando con todo. Bueno, por ahí tenemos otro pasillo. Y por acá hay un pasillo que fue el que me tiré por la escalera, amigos. Pero la cuestión es que no da para tirarme otra vez por la escalera porque la pobrecita pide que le dé paz. Por ahí abajo del puente, por ahí la escalera no voy más ya. Ya está. ¿Todo bien? ¿Qué onda, hermano? ¿Todo bien? Todo bien. Tirá para atrás, eh. Tuki. Hola, hola, un saludo. Y ahora, mandate un saludo, amigo, si estás saliendo. Un saludo para la amiga acá, que los pibes del puente lo queremos mucho. Eh, grande, amigo. Voy a dejar todos los barrios de Rosario representados, perro. Estoy andando por todos lados y este es mi primer vlog. Así que espero que este vlog le llegue a toda la gente, amigo. Que este vlog sea el que detone, amigo. Y que Rosario esté ahí, en la cúspide, amigo. Si somos los barrios con más guantes, amigo. Así que vamos, dale, amigo. Ey, después nos vemos, hermanazo. No, estoy grabando. ¿Eh? A mí no me grabaste nunca, eh. Estás saliendo en este mismo momento. Sí, ya sé. Me acuerdo que vinca grababa acá abajo, ¿te acordás? Sí. Ahí estuvimos todos, ahí. Ahí estuvimos todos, amigo. Yo me siento muy contento cada vez que vengo a grabar algo acá. Eso es bueno, ¿eh? Porque tú estás bueno con la gente de acá del barrio. De una, hermano. Dale. Dale, gracias. Gracias, hermano. Te agradezco mucho que vas a salir de mi vlog. ¿Eh? Obvio que lo voy a subir. Esto está saliendo. Esto está saliendo todo para salir en mi próximo vlog. Así que va a salir todo el barrio. Todo está hablado, amigo. ¿Querés decir algo? ¿Querés mandar un saludo? Ah, saludo para los pies y la lata. Ahí va, hermano. ¿Un saludo a usted, maestro? Bueno, para mí que hay niñetas que... ¿Qué sabe? Ahí está, hermano. Listo. Nos estamos viendo. Después nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ahí la gente se va copando y nos saluda. La verdad que eso es lindo. Vamos a ir a pasar por otra zona de tablada. Así seguimos dando vuelta y conociendo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ahí tenemos el tanque. El tanque de Grandoli. Muchos lo conocen. Es el famoso tanque de Grandoli. Vamos a pasar porque ahí en la parada del Bondi fue donde le dieron un tiro a uno que salió en la tele hace poco. Estando en la parada del Bondi, ¡bum! Le dieron un tiro. Acá. ¿Ven? Acá se ve el tanque. Este es el tanque. Y como ven, ¿qué dice ahí? Dice destacamento policial. Y este es el tanque de Grandoli. ¿Qué pasa? Un día vinieron a tirar al tanque, acá al destacamento. Y, ¿qué pasa? En esta parada del Bondi había gente sentada. No mucha, pero había un pibe y creo que dos personas más. La cuestión es que tirándole al tanque este le dieron un par de tiros al pibe que estaba acá, ahí sentado, esperando el colectivo. Así que, bueno, esa es una de las historias que tengo para contarles y van a venir más. Porque hay millones de lugares así. Nos vamos a meter por esta zona, más para el lado de adentro de tablada. La verdad que, bueno, hay de todo un poco. Como para mostrar, este pasaje era también muy conocido en sus tiempos por toda la delincuencia, ¿no? La que muchas veces la gente habla y dice. Bueno, gente, este es mi barrio. Por el que pasé tantas cosas lindas como cosas feas. Pero, en definitiva, es mi barrio. Acá estamos llegando ya por Residente Quintana. Y vamos a doblar en Neicochea. Y nos vamos a meter acá, doblando por Neicochea. ¿Estás bien, hermano? La gente la mejor onda ahí, saluda. Tiran el aval. Y nosotros seguimos dando vueltas. Acá es donde empiezan a ver casitas como derrumbadas. Un poco de gente. Un par de caruchas que te miran como diciendo que me filmás, ¿no? Pero, bueno, nosotros seguimos dando vueltas. Yo vine acá a mostrarles lo que es Tablada. Mirá, mirá los paredones de Neuble. Altos paredones de Neuble. Como para que no digan que siempre son todos de central. Porque cada vez que voy a todo lado, está todo pintado de central, de central, de central. Pero, bueno, como podrán ver, tenemos un poquito de todo por el barrio. La idea es poder conocer un poco Tablada. Que vengan conmigo. Y que esperemos que pase algo por el camino. Porque, si no, mucho para mostrarles no voy a tener. Más que pasillos. Este es el barrio donde... En lo que va del año pasado y este, entablecieron las tasas de asesinato más grandes. O sea, hubo muchos muertos, muchas personas caídas. Todas por estas calles. Acá tenemos la U. Ahí tenemos la U. Muchos la conocen. ¿Qué onda los pibes? Ey, ¿salen para el video o no? ¿Salen para el video o no? ¿Vieron los videos del barrio? Soy Isabel. Los videos vi que estaban grabando acá. Sí, estoy grabando. Y ahora empecé mi blog. Y el primero va a ser todo acá en Tablada, amigo. Bueno, la nota. Sí, yo empiezo por el barrio que es mi barrio. No voy a empezar por lo demás. ¿Qué onda, me requé? ¿Hay una palabra para decirle a los pibes algo? Que se cuiden, amigo. Que no anden en la calle. Que en la calle no le da nada. Ahí va. Ah, genial, amigo. ¿Vos, hermano? ¿Una palabra? Dale, perro. Ahí escucharon la palabra de los pibes. No, mete por la U. Esta es la famosa U. ¿Qué onda los chicos? ¿Todo bien? Nos metimos por la U. Que me acuerdo de una vez me dejaron un mensajito. Ey, no te metiste por la U. Que la U tiene salida. Bueno, ya nos metimos por la U. Queda claro que esta es la U. Que no se mete nadie. Que nos metimos porque, bueno, alguien tenía que meterse. Y acá estamos. Vamos un poquito por acá. Qué lindo mi barrio. Acá tenemos más paredones. Pido que siempre en el meso mundial de central van a decir. ¿Qué onda, Jota? Pero bueno, amigo. Yo paso por todos los lugares. Pues, lo que pintan son ustedes. Hay que mandarle más pintura. Bueno, mandarle más pintura entonces. Acá tenemos. Acá tenemos un par de dónde los guerreros. Mirá. Guerreros. Barrio Tablada. Y está Mita y Mita. Creo que tenés como bastante barrios con pintura de central. También hay muchos que tienen la de Newell. Es así. Los pibes los miran. Se van rescatando. Es el del motoblog. Pero ya se rescataron tarde. Ya pasé. Pero bueno. Son piores los pibes. Buena onda que nos están resebundeando todo ahora. Y bueno. Paseando por Tablada. Vamos a los Fonavis. ¿Qué se le va a hacer? Estos son los Fonavis de los Lamora y Tokson. Los verdaderos. Y vean. Antes no estaban así cerrados. Ahora los cierran. Vean esos ladrillos. Están ahí. No estaban antes. Pero ahora le pone todo eso como para que no se pueda pasar. Pero no. Mete igual. Tiene que haber entrada. Ve. Pero se cortan allá los malditos. Antes no tenían corte. Antes se podía ir directo. Acá pareciera que no se corta. Las citas en el medio. El gauchito Gil. Ahí siempre presente. Vean esto de lo que hablo yo. Antes no estaban estas barreras. Las barreras ahí de ladrillo colorado. Antes vos podría pasar libremente. Yo no sé si tengo tanto que decir. Pero veo que sí tengo mucho que mostrar. De repente si no hablo mucho ustedes vean. Tuve el primer motoblog. Esto de hablar solo. Todavía no es la piloteo. Tenemos un poco de todo acá. Estos fonavis son diferentes. Mirá la subida que tienen. La escalera. También a lo menos te da cuenta. Pero yo creo que te da cuenta cuando entras por este barrio que acá los barrios tienen dueños. Y cada uno tiene su lugar. Estos son los fonavis del Pimpi. Acá, acá es tierra del Pimpi. Y manda a la gente del Pimpi. Ahora sí vamos a meternos. Porque el fonavis del Pimpi no puede no salir. Pimpi vive, dice. Bueno, nos estamos metiendo en un lugar que han pasado muchas cosas acá. Que en cierta forma, muchos decían acá no entran. No entra la policía. No entra nadie. Estamos en un lugar que es solamente de la gente del barrio. Y para la gente del barrio. Entonces es como que es difícil entrar al barrio y filmarlo. No, no, no es fácil que te dejen. ¿Qué onda hermano? ¿Está bien hermano? Acá estamos hermano. Estamos haciendo el blogcito que le prometí a la gente. Que lo pidió amigo. Y no puedo dejar de pasar por el barrio. Porque esto representa el Rosario amigo. ¿Entendés? Entonces. ¿Cómo pasar por Villa Nueva? Y ahí estoy yendo por todos los barrios. Si querés decir algo vas a salir en el blog. Porque está saliendo amigo. Algo, unas palabras, un saludo, lo que vos quieras. Que dan plata, que no tengan envío. Ahí va perro. Esa es la real amigo. Esa es la real. Dale amigo y mandame mensaje que quiero ir para allá. Yo realmente estoy escuchando a todos los que me hablan. Y si me dicen vení para acá. Yo dicen vamos juntanos. Quiero ir a juntarme con todos los pibes al barrio. ¿Entendés? Es como que. Es como que mi música es para el barrio amigo. Es así. Es para el barrio. Gracias por todo. Gracias por esas palabras. Y nos estamos viendo. Dale. Seguimos dando vueltas por el barrio. A ver con qué nos podemos encontrar. Vamos a volar por acá. Vamos a volar por acá. Esto es todo Ciudad Pimpilandia. Donde estamos pasando. Estamos dando vueltas por todo el barrio del Pimpilandia. Y eso es bueno amigos. Porque tenemos la aceptación. Si no acá no entraríamos amigos. ¿Entendés? Es así. Un par de secuaces. Esto es todo Tabla. Vamos, va. Mirá. Zona Sur. Al ritmo. Vamos a seguir metiendo por los Fonavi. Qué loquete. Uh. Un par de secuaces. Tienes que ser piloto para alcanzarme. ¿Sabes lo que perdí? ¿Lo perdí? No sé qué onda. Pero no pudieron. No pueden. No pueden cortar a mí. Que me corran. ¿Qué onda los pibes? ¿Qué onda los pibes? ¿Qué onda los pibes? Alto paredo, papá. Este es un barrio atrás de Tablada. No sé bien qué barrio es, pero es Tablada para mí también. Si no tiene otro nombre, es Tablada. Va a mirar ese pasillo. La regalo. Metete si querés. Bueno, ahora voy a ir a una casa que no tiene ley de gravedad. Es aquella casa que está allá. Esa casa que ven allá atrás es la ley, la que rompe toda ley de gravedad. Es esta casa. Esa casa rompe toda la ley de gravedad. Y sigue en pie. No se cae nunca. Y no la conocen mucho. La prefectura ahí. Pobre ñoqui. Ya le damos meto de velocidad. Se presta. Tío Rolo, la delicia. A mí no me hable de capi que la cumbia de provincia. Moreno, pilla banana. Le mandamos a estallar a no me para nada. Nos conocen por los delitos. Ven y pégate una vuelta pa' que vea que no es mito. Acá los menores son patrones de milicos. ¿Qué onda? ¿Encanta? ¿Encanta? ¿A tu casa? Estoy grabando un vlog yo. Estoy dando un par de vueltas por el barrio grabando el vlog. Dijiste que vas a salir conmigo con las mechas. Avisame cuando quieras. Dale perro. ¿Querés decir algo para el vlog? Saludito. ¿Qué onda? Todo bien. Acá haciendo la vuelta siempre a la Jota. Lo día que quiera que venga y vamos a dar la vuelta a la mecha. Dale perro. Esa es la que va amigo. Esa es la hermana mayor. La hermanita mayor de esta. Y esa. Pero esa no. La mía tira a tira a revencazo. Después nos vemos amigo. Que la gente no está porque está viendo el partido. Pero bueno. Si gana después de que se termine el partido. Agarrate. Tomamos. Tenés que bajarla así te digo. Mirá. Tenés que tener una fuerza para bajarla así. Muchas veces me dieron pasar con las motos. Ahora estoy pasando hablando con la moto. Pero hablando. No puede ser. No. Todo mal. O todo bien. No. ¿Qué onda? ¿Todo bien vos mía? Está bien. Ahí la piba que no la saludaste a la chica mía. Ey. Pero ahí voy entonces. Está rayosa toda la vez. Entonces. Entonces ahora voy para allá. ¿Qué onda? ¿Para dónde te hago? Bueno. Ahí me voy. Porque voy a salir por ahí. Ahora de vuelta. Si está grabando. Después te veo. Ahí mía. Cuídate. Eso. Que nos perdemos. Nos perdemos. Nos perdemos. No te caigas. Y este es el pasaje de Dianfune. Si yo me habré juntado acá. Me juntaba ahí adelante. Y ahora donde voy a ir a saludar a unos chicos. Que capaz que se acuerdan de mí. Yo me juntaba acá. Me sentaba acá. Ahí. Acá. Había jodita acá. Veníamos a la jodita. Siempre. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Vos sos el papu? No me digas amigo. Estás re grandote. No. ¿Vos sos el papu amigo? ¿En serio? Chao. Mirá que grandote que estás amigo. ¿Te acordás de mí no? Sí. ¿Cómo andás amigo? Me dijo tu mamá allá que te viniera a saludar. Y no te reconocí. Yo pasé por acá y no te reconocí. ¿Qué onda papu? ¿Cómo andás? ¿Te acordás del pelo? Era re chiquito cuando yo te veía. Sí. Tenía los rulos. ¿Qué te pasó? ¿Te acordás lo que yo hice acá? Código de calle. Y ahora le estoy mandando videos para todos lados. Papu. ¿Viste? Y ahora vas a salir en el video. ¿Tenés algo que decir? Aguante Dianfune. Ustedes también amigos. Este es mi primer vlog que vamos a hacer. Y el primero lo empezó a hacer entablado. Así que. ¿Me tenías fe vos en algún momento? ¿Pero vos me tuviste fe en algún momento? Nunca jamás me tuviste fe. En algún momento sí. No parecía. Pero como que volvió a renacer algo nuevo en mí. Los años que pasé en Cana me sirvieron como para pensar lo que quería para mi vida. Y acá me ve. Esto es lo que quise para mi vida. De ver me he hecho todo un personaje escondido en tu casa. O quizás saliendo acá con los pibes y de ahí. Y corriendo la gorra. Ahora me ve pasando por el barrio a querer crear contenido para que los pibes digan. Si el J puede, que era cualquiera. Yo también. Porque no te olvides de la gente que te ayudó. No, más vale. Y por eso es que la Dani me cruzó por allá en los pasillos y le dije yo ya me voy a saludar papu. Si pasé por acá y no lo reconocí. ¿Vamos a sacar una foto? ¿Eh? Bueno mi gente, esto ha sido el recorrido de FreeJD. Y la verdad que espero que les haya gustado lo que fue Rosario Tour. Y esperen mis próximos videos porque vamos a estar dando vuelta por todos los barrios de Rosario. Por cada pasillo. Y espero que al ver este video todos me estén invitando. Porque voy a ir a cada uno de sus barrios.